Germán Spiro S.A., empresa líder y punto de referencia en el sector de la restauración, rehabilitación y pintado de fachadas. Formada hace más de 50 años, cuenta con una infraestructura profesional y técnica, capacitada para dar la máxima calidad y garantía a todos sus trabajos. Empresa dedicada al montaje y alquiler de andamios homologados según normativa europea, así como trabajos específicos de albañilería, pintura industrial y decorativa, limpieza de piedra, madera, hierro, arcos de ladrillo, etc. Mediante el sistema de chorro de alta presión utilizando abrasivos especiales, realización de trabajos verticales en patios de luz y zonas de difícil acceso, aislamiento térmico mediante el proyectado de espuma de poliuretano M3 normal y M1 anticombustión especial para industrias. Germán Spiro S.A. da las gracias a todos sus clientes por confiar todos estos años en su empresa y da la bienvenida a los nuevos y futuros clientes.